Muy bienvenidos, yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en el Instituto Bíblico Logos, y este es el curso Historia de la Biblia. El video número uno, introducción. Quisiera yo invitarte, como puedes ver en la pantalla, a que me puedas visitar en cualquier espacio, en redes sociales, con el nombre de perfil Miguel Montoro Ministerio, y la imagen que tú puedes ver ahí, de color morado, redondo. Pero también te invito a que visites la página de internet, mministerio.webnot.mx, donde todos mis materiales escritos, libros, manuales, y por supuesto, incluido también este manual de Historia de la Biblia, están disponibles de manera completamente gratuita. Vamos entonces, pues, a iniciar con la introducción de nuestro curso Historia de la Biblia. Aquí tenemos, pues, el título de lo que nos va a ocupar, esperando que este curso pueda ser de la mayor edificación. ¿Qué es lo que tenemos que entender al iniciar este curso? Que hay algo especial en la Palabra de Dios. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 8, tomado de la Biblia a traducción en lenguaje actual. Conforme avancemos en el curso, entenderemos todo lo que tiene que ver con estas ideas de las diferentes traducciones que hay de la Biblia. El pasaje dice, en cambio, la Palabra de Dios permanece para siempre. Hay algo especial en la Biblia, en la Palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios que es eterno, como vemos que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y porque procede de un Dios que es perfecto, como lo afirma Mateo, capítulo 5, versículo 48. Así que, siendo la revelación escrita de Dios, la Biblia, algo que procede de un Dios con estos atributos, lo menos que podemos esperar es que la Biblia sea igual, que comparta las características que tiene su autor. Así que hay algo especial, y eso es lo que descubriremos en este curso. Y sobre todo, aprenderemos cómo se ha dado el proceso de que la Palabra de Dios llegue a nuestras manos. Porque hay que entender, como se ve en la pantalla, que si bien la Biblia tiene un origen divino, por medio del cual ha llegado hasta nosotros, pero el proceso de transmisión ha sido humano, hecho por manos humanas. Para poder visualizar esto, y entendiendo que, muchas de las veces puede más una imagen o un video que mil palabras, les dejo unos minutos con este video que se llama Experimenta el Libro, que es un video para promocionar el Museo de la Biblia, que se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Del Museo de la Biblia hablaremos en el último tema de este curso, Historia de la Biblia. Los dejo, pues, con este video. Experimenta el Libro. La Biblia es la Biblia. Las dos, que las dos, que las dos, que las dos, que la Biblia es la Biblia. La Biblia es el Instituto de la Biblia. ¡Vamos! 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 ¿Puedo llevarlo conmigo? ¿Experimenta el libro que le ha dado forma a la historia? ¿Se han puesto a pensar en lo fascinante y extraordinario que fue el proceso de que la Biblia se convirtiera en un libro? Bueno, de eso estaremos hablando. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la Biblia? Bien, finalizaremos compartiendo que es importante estudiar la historia de la Biblia, por lo menos por los siguientes puntos que te comparto en pantalla. Primero, porque nos permite reconocer la acción preservadora de Dios sobre su palabra, lo que implica que podemos entender que la acción de Dios de protección también puede estar disponible para nosotros. Dos, empodera nuestra confianza en la Biblia como guía única, porque aprenderemos que en nuestras manos tenemos copias fieles que nos aseguran que cada vez que abrimos una Biblia estamos escuchando y conociendo el pensamiento y el corazón de Dios. Tercer punto, porque hace crecer nuestra confianza en Dios. Si él ha preservado su palabra, puede preservar nuestras vidas y las preservará. Siguiente punto, nos hace entender mejor el contenido de la Biblia, porque así aprendemos a distinguir lo que quieren decir diferentes referencias históricas y culturales que no vamos a entender si no conocemos cómo fue transmitida la Biblia. Siguiente punto, nos capacita para reconocer fuentes confiables de información cristiana y en consecuencia conectamos con el último punto, nos ayuda a detectar y evitar el error doctrinal para así tener la seguridad de que estamos realmente siguiendo la perfecta voluntad de Dios. Así que te invito a que me acompañes en los siguientes videos donde continuaremos viendo este curso de Historia de la Biblia aquí en el Instituto Bíblico Logos. Yo soy Miguel Montoro. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.